93% poliéster. 7% licra bloquea el sol, la protección U50 más bloquea hasta el 98% de los rayos nocivos del sol tejido suave. Ligero y desecado rápido con potente elasticidad cómodo cuello redondo y mangas largas protectores de erupción más sueltos para un ajuste más apretado, elige una talla más pequeña de lo normal para natación, surf, tabla de paddleboard y todos los deportes acuáticos.